...del hombre y el fierro con fierro, ¡sí señor! Todos los podemos ser Dios que nos fortalece. Vamos a darle con todos, mi colmillo. ¡Sí señor! ¡Viene, viene, viene, viene! Vamos a ver si es cierto, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, fuerte, 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 fuerte. El reparo pacísimo. El colmillo en la pelea. Ahí va la vuelta, la vuelta, la vuelta, se va. Se va el colmillo y se va. Se va y se lo quitó. Se lo quitó. Se lo quitó. Ahí lo tiene, fuerte, 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 fuerte. El reparo pacísimo. El colmillo en la pelea. Ahí va la vuelta, la vuelta, la vuelta. Se va, se va el colmillo y se fue. Se fue y se lo quitó. Se lo quitó. Se lo quitó. ¡Lazo, lazo, lazo, lazo!